El salvamento marítimo nace de manera clara y consistente en el 1992 con la creación de la aprobación de la ley de puertos y marina mercante que dentro de esa ley se contemplaba la creación de la sociedad estatal de salvamento marítima y además la adjudicación de los medios marítimos que en aquel momento estaban en parte en la dirección general de la marina mercante a este ente público para su gestión. Era la necesidad de dotarnos de un servicio de salvamento de vidas humanas para cumplir, entre otras cosas, con los convenios internacionales al respecto puesto que España carecía en aquel momento de una organización capaz de cumplirlos completamente. Se potencia a partir del Prestige, del Prestige donde ya se ve que nos faltan medios y entonces hay un plan económico a nivel nacional donde se empiezan a construir lanchas y buques que en su momento no pudieron atender por ejemplo el Prestige, se dieron cuenta de las carencias que teníamos. A día de hoy salvamento marítimo puede ser una de las potencias a nivel de salvamento marítimo, por lo menos europeo, ya no te digo mundial pero a nivel europeo es un referente. Hay que pensar que el área que cubre España es varias veces el territorio estatal, va mucho más allá incluso de lo que serían las propias zonas económicas o la mar territorial propia nuestra. El salvamento marítimo, igual que tenemos lanchas, buques, aquí en Valencia también hay un remolcador, tenemos helicópteros y tenemos aviones. Para coordinar todas estas unidades, tanto de tierra, tanto helicópteros como aéreas como marítimas, tenemos los centros de coordinación. Son personas que están las 24 horas del día también pendientes de recibir las emergencias y de gestionar las mismas, son los que de alguna forma nos dirigen, nos llevan de sus ojos hacia donde está el problema. Y luego también tenemos los submarinistas, las bases logísticas. Por toda la costa hay una serie de centros y uno en Madrid que coordina todo. Los trabajadores de salvamento marítimo nos empezamos a organizar en CGT dado a raíz de la necesidad de cambiar las condiciones de trabajo que teníamos en aquel momento, que en una parte del colectivo eran muy dantescas, eran muy duras. Y a raíz de esto, a través de una asamblea en la que nos autoconvocamos de alguna forma compañeros que estábamos con la inquietud de cambiar esta situación, de ahí, a partir de esa realidad nacemos. Nacemos sobre el año 95. En aquel momento, estoy hablando de las salvamares, que eran las unidades con mayor número que habían, embarcaciones de intervención rápida, como la que tenéis aquí, de 15 y de 20 metros. Esas unidades, en aquel momento estábamos a un régimen de tres semanas a 24 horas de guardia y una semana de descanso. En el conjunto de la evolución que estamos hablando, de lo que ha ocurrido en el salamento marítimo, también en positivo, hay que añadir que se ha conseguido una cosa. Yo creo que en parte fruto del trabajo que ha hecho la Confederación General del Trabajo en este sector, pero también a fruto de todo, de las casualidades, de la ayuda, evidentemente no va a ser todo mérito propio, pero lo que sí que es cierto es que hemos conseguido pasar de ser personal de una SA, me estoy refiriendo al personal de flota, de una SA de capital público, a ser personal laboral de la entidad pública empresarial. Es decir, de alguna forma hemos hecho un camino inverso del que lamentablemente estamos viendo en muchos servicios públicos. En las unidades aéreas los helicópteros están un poco también defensos, son unidades que dependen de una empresa privada y se quedan un poco en el aire. Tendrían que estar dentro, digamos, de lo que es la Administración, igual que nosotros. Ser personal de Sassemar, no de una empresa privada, están un poco desprotegidos. Increíblemente cuando los medios materiales, es decir, lo más caro que son los helicópteros y los aviones, que pertenecen a la Administración, los medios personales, están gestionados por una empresa privada. Es decir, sería necesario, sería, vamos, nos parece de ley, y que estos compañeros también formaran parte de la SA de asalamento. Hay que añadir que estos tienen también un problema muy serio, como nos ocurre a nosotros. Hay que pensar que son actividades que necesitas una forma física, vamos, buena, por no decir, no hace falta ser, quizá en nuestro caso no tanto, pero en su caso yo diría que hay que ser atletas, en donde la edad juega un papel fundamental. La edad y muchas veces las circunstancias que han dado la vida. Hay compañeros que han tenido que coger una incapacidad, porque en un servicio se han dado un golpe y han tenido dos hermanas discales. Esas personas no tienen posibilidad ahora actualmente de una recolocación o de poder continuar una vida laboral activa en algo que se han dejado la piel, se han dejado más allá de lo que se les puede pagar, y en cambio actualmente, pues si no sirves para eso, el camino que tienes es irte a la calle. Eso yo creo que es una deuda que la sociedad está atada de asalamento y todos tenemos con estas personas de que mañana puedan tener una recolocación y una jubilación digna. Cuando se hizo el proceso de integración, no hubo previsión de cómo entrábamos el personal que estábamos trabajando en esa SA. Entonces estamos en un limbo en cuanto a que somos personal laboral a extinguir, que se llama. Y además lo que está ocurriendo es que debido a los recortes que se han generado en estas épocas de crisis, todo el personal que está entrando de nuevo cuño, la gente nueva que está entrando, evidentemente para reponer las jubilaciones, bajas, etcétera, entra con contratos de interinidad. Algo que nos parece, además, incluso ilegal y que hemos llevado a magistratura esperando que en un conflicto colectivo al final sí nos dan la razón al respecto. En cualquier momento de las 24 horas tenemos que salir, además tenemos que salir en un tiempo de respuesta muy rápido. No es decir que tengas una hora o dos horas para prepararte. Esa salida nosotros vivimos con una bolsita preparada en que en cualquier momento, en 15 minutos, tenemos que estar saliendo con la embarcación a la mano a resolver cualquier percance que pueda ocurrir. Falta tripulación, estamos con los mínimos. Según Marina Mercante te exige unos mínimos para que los barcos puedan ser tripulados. Vamos tres tripulantes, porque yo soy trabajador de una de ellas, soy el responsable de la unidad, el patrón, y luego además está el mecánico y está el marinero, cada uno con su función en concreto, pero que a la vez nos tenemos que auxiliar porque evidentemente en esa tripulación mínima requiere que sea un equipo donde cada uno se ayude también en sus áreas. Es fundamental. Pero al final son pocas manos. Cuando hay necesidad o hay una situación de mal tiempo, hay una emergencia, muchas veces tres personas, de las cuales una ya está en los mandos de la unidad, no puede echar una mano encubierta, con lo cual faltan manos. Encontramos y llevamos reclamando desde hace mucho tiempo que nos doten de más tripulantes. Hemos hecho incluso informes en donde se explica claramente las razones que nos llevan a pedir este aumento de tripulantes. Simplemente, por ejemplo, en estas unidades que estamos hablando, llevamos una neumática, hay que pensar que prácticamente la tenemos con una capacidad de utilización muy limitada, porque si somos tres, el manejo de esa embarcación requiere a dos personas y eso conlleva que un tripulante se quede solo con la embarcación mayor. De hecho, cuando hubo una situación en el 2007, hubo una llegada muy grande de inmigrantes por mar, se consiguió un refuerzo de un cuarto tripulante en aquellas unidades que estaban trabajando en la zona. El momento más delicado a la hora de recoger una patera es la aproximación, puesto que ellos ya ven que ya se ven salvados y entonces se ponen nerviosos, quieren ponerse de pie y entonces, bueno, al estar tan hacinados en la neumática, lo que pueden originar es un vuelco. Un vuelco provocaría seguramente, bueno, nos ha puesto mucha gente al agua y que se ahoga. Entonces, a medida que nos vamos acercando, el sistema que tenemos nos vamos acercando muy poquito a poco, los vamos calmando. En francés les vamos diciendo que no se levanten, que estén quietos y que nosotros organizaremos y coordinaremos las salidas uno a uno de ellos, de forma ordenada y nosotros somos los que dirigimos la operación de desembarcar de la patera. Hay que atender también que, por ejemplo, cuando nosotros salimos a la mar, pueden ser intervenciones cortas, pero también pueden ser intervenciones en cuanto el límite de horas no están cubiertas. Eso representa que el responsable de la navegación, que es el patrón, pues no tiene sustituto. En los barcos mayores también ocurre, es decir, van tripulaciones muy escasas. Es decir, las guardamares, que son de 30 metros, van seis personas, algo que es manifestamente como norma. Vamos, en algunos casos van ocho, pero seis es la norma. Es manifestamente también escaso. Y en los remolcadores también ocurre que van tripulaciones también por debajo de lo que entendemos, incluso que es lo mínimo de seguridad. Igual que habría que invertir en mejorar algunos medios, algunos medios de abordo. Y luego también hay que seguir invirtiendo en formación. Hemos conseguido, en los últimos años hemos conseguido, es cierto, un mayor compromiso, pero aún es escaso. Además hay que decir que ese compromiso que está siendo a costa del tiempo de descanso de los trabajadores, es decir, algo que tenía que ser una obligación y la carga sobre la empresa, vamos, lo está siendo sobre el trabajador.